La séptima carrera premio Fanática 2021 Sale a enseñar el camino por fuera el número 6 Meretz, el pescueso de ventaja La sigue por dentro el número 1 Madrugador Warm, que vuelve A dos cuerpos y cuarto en la tercera ubicación Por fuera corre el número 10 Monte Tecla, a medio cuerpo por dentro Lo viene haciendo el competidor número 5 Vision Day, a dos cuerpos y cuarto Viene corriendo el número 2 Detonador Sal, a la cabeza por fuera Corre el competidor número 7 De Bank, 23-74 Los primeros 400, el 6 Meretz, un cuerpo y medio Lo sigue el 10, Monte Tecla A la cabeza por dentro corre el número 1 Madrugador Warm, a tres cuerpos y cuarto Avanza el número 8, Hanson A la cabeza por dentro corre el 2 Detonador Sal, comienzan a volcar el codo Los de la séptima Hacen su ingreso a la recta final 500 para el disco Se van juntando tres participantes Por la primera ubicación Por dentro el 6, Meretz Por fuera corre el 10, Monte Tecla En el medio carga de vuelta el número 1 Madrugador Warm, a cuatro cuerpos Corre el número 7 De Bank que mañerea Por dentro lo hace el número 8 Hanson en los últimos 290 metros Se trenzan en lucho El 1, Madrugador Warm Por fuera corre Monte Tecla Adentro se queda el 6 Meretz sigue descontando el 7 De Bank en los últimos 100 metros Por fuera Monte Tecla Por dentro nos entrega Madrugador Warm En los últimos 20 metros Cabeza a cabeza Por fuera el 10 Por dentro el 1 Y cruzaron el disco Saluda Gracias. 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 Gracias.